Oye Martita, el otro día vi la película de Amar te duele, tu película, qué bruto, qué buena es, la vi con mi hijo de 15 años y mi hijo estaba clavadérrimo, pero clavadísimo. Está buena, ¿no? La verdad está buena, o sea, es una película que sigue siendo muy, este, pues muy actual dentro de todo, súper, súper actual con este tema de las, pues las diferencias de clases sociales y el amor. Es como un Romeo y Julieta y es, es muy buena película. Qué padre que la viste, George. Me encantó y este, y si la encontramos y todo, porque la estuvimos buscando, de hecho, ¿en qué la vimos? Creo que la vimos en Amazon Prime, creo que está. Y este, sí, está en Amazon, ¿verdad? Ajá. Y la verdad, qué padre volverla a ver. ¿Tú la has vuelto a ver o no? Yo la última vez que la vi fue hace como un año y medio, más o menos. ¿Sí te sientas a ver tus películas? No todo el tiempo, la verdad, porque siento que, no sé, es como, me pasa luego con las revistas o con algún espectacular o así, siento como, ah, este, ¿en serio esa soy yo? O sea, ya sabes, como que todavía tengo esta sensación. Pero una vez que ya ha pasado el tiempo, en el caso, por ejemplo, de Amarte Duele o incluso Cases de Quién Pueda o otras películas, como que ya las puedo ver y disfrutar. Pero al principio, cuando acaban de salir, este, no, o sea, como que estoy muy alerta de cómo lo hice, qué hice, si me creí, no me creí, ya sabes, cosas así. Este, pero bueno, pues gracias, porque la viste, Jordi. ¿Cuál es? No, me encantó, la pasé muy bien, en serio, la gente que no la ha visto o que ya la vio la tienen que volver a ver, en el final no me acordaba, yo así de, ah, o sea, se me acordaba que pasaba. No lo cuentes, porque a lo mejor hay gente que no la ha visto. No, claro que no, pero lo tienen que ver, ¿cuál es tu película favorita? O sea, de ti. Mía, me gusta mucho, obviamente, Amarte Duele, me encanta, este, y me gusta mucho, no manches Fría 2, se me hace muy divertida, este, me encanta, todas caen y Cásase Quién Pueda, dije un montón, ya sé, pero me gusta. Cásase Quién Pueda, se me hace bien linda. Ay, sí, a mí también me gusta mucho, Cásase Quién Pueda. Oye, pues, este, pues, ¿qué, arrancamos? Arrancamos. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas, bienvenidos a un episodio más de De Todo Mucho, Martita y Gareda. Hola, ¿qué tal, Jordi? Estoy muy emocionada por este episodio porque el tema que vamos a tocar es un tema que a mí me fascina y que creo que a muchísimos muchólogos les va a encantar. Este, ¿tú, tú crees, Jordi, en la vida extraterrestre? Yo creo al 100%, creo al 100%, pero yo nunca he visto nada, gracias a Dios. Aunque no sé qué me espantaría más si un fantasma o un extraterrestre, no creo que ahora me espantaría más el extraterrestre, porque el fantasma, pues, como que ya, como que todo el mundo habla de ellos, siento que ya hemos estado más cercanos, ya sabemos que no se llevan a nadie, pero ya que te lleven así, te hagan una, ¿cómo se llama? sustracción y sin visa, no, si esta perro está sin pasaporte, no, no, no voy a hacer, si Trump, si con Trump me daba miedo, ahora imagínate con los extraterrestres así que te digan, no, hombre, aquí sí te vas a quedar, papacito. Sí, pero ya, ¿sabes qué? Yo sí creo que, digo, sé que es una frase un poco trillada, pero no podemos ser los únicos en este universo de tantos miles y billones de estrellas. Ay, no, por supuesto no. Evidentemente que no, entonces lo interesante es pensar, bueno, tienen la tecnología para venir para acá, mucha gente le da muchísimo miedo, hablando del miedo que tienes tú, ¿no? De los extraterrestres, es decir, bueno, nos da muchísimo miedo porque tienen tanto poder y mucha más tecnología, más avanzada que nosotros, que, 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 pues nos, nos da miedo que nos conquisten o algo así, pero también por el otro lado yo pienso que llevan tanto tiempo visitándonos que si nos quisieran hacer algo ya nos hubieran hecho algo. Ay, claro. Entonces, seguramente incluso a lo mejor también están mucho más avanzados que nosotros a otros niveles galácticos y los que somos como, pues, pues aquí en este planeta nos estamos matando los unos a los otros, ya parece que nos van a querer abrir las puertas y presentándonos a toda la civilización tipo Star Wars, o sea, han de decir, no, hombre, son los menos avanzados de todo el, todo el sistema solar o el sistema galáctico, entonces. Es como si los de prepa. Vamos a presentar a los demás. Es como si los de prepa pasan al lado de, del salón de kinder, ¿no? Dicen, ay, no, qué floja, ahí déjalos, ¿no? Ni moca. Oye. Sí. Pues la verdad es que sí va a estar muy interesante el episodio de hoy. Queremos empezar a armar una serie de episodios de todo un mucho de OVNIS porque hay cosas bien interesantes. Así que vamos a pedir a todos los muchólogos y muchólogas que nos pongan sus comentarios tanto en YouTube, bueno, en YouTube, que lo puedan compartir porque hay mucho que hablar de ese tema y vamos a tener expertos. Vamos a pasarla muy bien porque es un tema muy interesante. Yo hace poquito les conté que hablé con una persona que trabaja en el Área 51, creo que lo conté aquí en el podcast, y que me dijo, efectivamente pasan cosas muy extrañas allá adentro, me quitan el teléfono, no me dejan grabar. O sea, hay muchas cosas que suceden que, pues yo creo que sí a todos, como dices tú, no es que sea, más que ser trillado, pues es que es lógico, ¿no? O sea, es un hecho de que tiene que haber algo más, ¿no? Es como entre tantos planetas, pues es evidente que no podemos ser los únicos. Y tan queda claro que ha habido muchísimos avistamientos, ¿no? O sea, hoy vamos a hablar de algunos avistamientos aquí. Y dice que de repente ven 3,500 personas, 5,000 personas, 6,000 personas, que hay 20 videos de los mismos objetos voladores no identificados sobre el Popocatépetl, sobre tal o sobre tal edificio. 20 personas de diferentes lugares, de diferentes ángulos, grabando lo mismo, donde se dice no era un avión, no era ningún papalote, no era ningún globo, no era tan... O sea, es evidente que se mueve así, asado, con formas caprichosas, como diría Jaime Maussan, que también vamos a platicar con Jaime Maussan, evidentemente. Pero está muy cañón. O sea, nada más para empezar con todo este rollo. A ver, el término objeto volador no identificado, que bueno, es OVNI, se refiere, en fin, es aquí, a la observación de un objeto volador real o aparente, que no puede ser identificado por un observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Aún después de una investigación. O sea, está cañón. ¿Tú qué opinas, Martita? ¿Tú qué te ha tocado? ¿Has tenido alguna experiencia? Yo, fíjate que yo he tenido experiencia con fantasmas, pero gracias a Dios, no he tenido ninguna experiencia con ningún extraterrestre ni nada así, porque yo también, como tú, creo que en ese momento me haría pipí. Te lo juro, sería así como, ¿qué hago, no? Este, aunque, aunque también si me pongo a pensar en eso, digo, bueno, estaría súper interesante. O sea. Ay, no, no, yo me ahorro el, yo me ahorro el interés, eh. Pero, pero, tengo, este, tengo dos, dos historias que puedo contar ahorita que se me ocurren, este, que recuerdo en este momento que ocurrieron en, en, una de ellas es con mi familia y otra de ellas es con un amigo mío. Este, este, la primera de todas, pues voy a contar que es la más cercana a mí, que es lo que le pasó a mi abuelo. Mi abuelo durante muchísimos años trabajó para Pemex, para Pemex en un puesto muy importante. Pemex es una empresa de gasolina, de gasolina y de petróleo en México. Este, y de gas y de muchas cosas así. Mi abuelo fue el encargado de abrir, de abrir las refinerías del sureste mexicano. Ok. Entonces, este, pues todo lo que es Campeche, Tabasco, toda esa zona. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese momento cuando estaban haciendo todas estas refinerías, pues estaban talando muchísimos, este, árboles, porque pues así es, tienes que hacer la construcción de todo. Y entonces, este, mi abuelo tomaba el helicóptero y aterrizaba, a él le gustaba mucho, era un hombre muy trabajador. Este, llegar de pronto de visita en la noche, estaban trabajando a dobles turnos. Esto que será en la época de los setentas. Ajá. Este, en México, ¿no? Entonces, él agarraba su helicóptero y aterrizaba, y a veces aterrizaba a la una de la mañana, once de la noche, una cosa así, para ver cómo iba el siguiente turno del trabajo, ¿no? Entonces, él, este, de los trabajadores y de todo. Entonces, en una de esas aterrizó, esto fue en, no recuerdo si en Campeche o en Tabasco, la verdad, no lo sé, pero bueno, en el sureste mexicano. Aterriza mi abuelo en el helicóptero y está con, pues con todos los trabajadores, hay una como carpa, donde ahí están, este, los ingenieros, mi abuelo es ingeniero civil, están ellos ahí viendo todo. Y de repente, este, se acerca un, un empleado y entra a la, a la carpa y les dice, ingenieros, vengan a ver, vengan a ver, un platillo, ¿no? Y todo el mundo, pues, ¿cómo que un platillo? Entonces, sale mi abuelo, sale todo. Es en arroz con mole, chiles en hojadas, ¿de qué platillo estamos hablando, no? Un platillo, este, no, 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 un platillo volador no identificado, ¿no? Sale mi abuelo y entonces dice que todos se voltearon a ver hacia el cielo, obviamente, y había en efecto un platillo volador. Dice mi abuelo que lo extraño es que a todos se les taparon los oídos, o sea, que sintieron como, como cuando tú estás en la playa y agarras un caracol y te lo pones así, ¿no? O un vaso, ¿no? Simplemente que, como que se oye vacío, es extraño. Entonces, obviamente, veían todo, se veían los unos a los otros y podían hablar los unos con los otros, pero se escuchaba todo como a través de un, eso, ¿no? Esa especie de sensación. Y entonces dice mi abuelito que se quedó como 15 minutos ahí, o sea, ni siquiera fue así de, ay, dos segundos y ya se fue, ¿no? Este, este platillo, dice él que se veía bastante grande, o sea, no chiquito como cuando volteas al cielo y ves un avión, sino grande, grande, o sea, ahí encima de ellos. Y que tenía unas luces así abajo. ¡Guau! En aquella época, dice mi abuelito, no, no existía la luz, este, LED. Ajá. Pero ahora que se inventó recientemente la luz LED, mi abuelo dice, ¿cómo esa luz que hay ahora? Pero en esa época no existía, sí, 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 este, y dice que se quedó ahí como unos 15 minutos y de repente, o sea, literal como que se subió y se fue. Y dice que otra cosa muy interesante es que no emitía ningún sonido, simplemente, o sea, los helicópteros, ¿no? Se oyen las helices. Esto no, esto nada más estaba flotando ahí, todos lo vieron y ya, ¿no? Él continuó con, pues, con la obra y todo, pero sí, obviamente duraron ahí como una hora hablando del tema. Ya se pusieron a trabajar. Tres días después, este, ellos tenían que continuar la construcción con unos ductos y unas cosas que tenían que hacer y de repente llegaron los empleados y le dijeron, ingeniero, ¿qué hacemos con el extraterrestre que encontramos? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¡No me digas eso! Sí, 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 esto le pasó a mi abuelito. Y mi abuelito, ¿qué? ¿Cómo que el extraterrestre que encontramos? Pues encontramos un extraterrestre. ¿Cómo que encontramos un extraterrestre? ¿Encontramos un extraterrestre? ¿Vivo? ¿Muerto? ¿Dónde? No, pues está muerto. Ok, ¿lo mataron ustedes? No, nosotros no lo matamos. ¿Nos lo encontramos muerto? Ok, entonces, pues, llémenme a verlo, ¿no? Pues, mi abuelito, con toda la curiosidad del mundo, ¿no? Entonces, dice, sí, este, pues, está en la ranchería, no sé qué, ¿no? Entonces, fueron a llegar, se subieron las camionetas, avanzaron ahí por la ranchería, y dicen, no supimos dónde ponerlo porque no teníamos dónde ponerlo, y entonces lo pusieron en una, este, en un refrigerador de esos de la Coca-Cola. Ajá. Así, tal cual, pero no de los parados, sino de los acostados, de esos refrigeradores. Y ahí lo metieron. ¿Cómo crees? Porque, pues, no supieron dónde meterlo. Ajá. Entonces... Martita, pero lo estás diciendo con la tranquilidad. Ya sé, es lo que me ha dicho. O sea, estamos hablando de un suceso. O sea, si le cuentas esto a la NASA, a Mausana, a la NASA, a tal, se volvían locos. Ya lo sé. Y luego, pero lo sé. Sería una cosa que le decían. Y lo metieron. Pues, es que, ¿qué quieren que le diga? A un refrigerador de Coca. Así me lo contó mi abuelito. ¿Qué quieren que le diga? Y el cabrón, pues, acostado, acostado. Y, güey, creo que estaba veladito, veladito, así, chupándose el dedo. Es que, mira, Jordi... El dedo. Yo, ¿qué tal? Gracias, porque lo sentaste muy bien. Este, te quiero decir por qué te lo cuento de esa forma. A mí no me pasó esto. Esto es una historia que me contó mi abuelo, y que yo la he escuchado desde que estaba chiquilla y siempre es la misma historia. O sea, incluso ahora ya de grande le vuelvo a preguntarme, abuelo, oye, abuelito, ¿cómo fue la historia esta que te pasó del extraterrestre? Y siempre la cuenta igual. O sea, no cambia nada, es lo mismo. Este, entonces estaba en una... En una... En un refrigerador de Coca. De Coca-Cola. Y le dije, abuelito, ¿y cómo se veía? Cuéntame. Claro. Físicamente, ¿cómo era este extraterrestre? Y me dijo, ¿cómo un niñito es de cuenta chiquito? Como de unos que te gusta 10 años, o sea, de altura, pues. Ajá. Completamente pelón, pelón, pelón. Y me dice, ¿cómo los ponen ahora? O sea, los dibujos esos de los ojos grandísimos. Este, tenía los ojos súper, súper grandes. Y este... Y no, me dice, no, no era azul. No era azul, no era... O sea, la piel la tienen tan, 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 tan clarita que se les ven las venas. Entonces, por eso se ven como gris azul. Pero no es que, no es que la piel sea azul. Este, tienen los ojos así muy, muy grandes y como panzoncitos. Y no tienen cinco dedos como nosotros, tienen cuatro. Y dije, ok. Y luego, abuelito, o sea, ¿qué hicieron con ese extraterrestre? O sea, dice, no, hombre, yo tenía muchas cosas que hacer y tenía mucho que trabajar. No, hombre, ¿cómo crees? Entonces, yo nada más lo vi. Exacto. Nada más lo vi y dije, pues bueno, pues no, ya lo vi. Y ya, yo me regresé a la obra y a todo porque teníamos que avanzar muy rápido, continuar y continuar. Y le dije, ¿cómo puede ser? O sea, le hubieran hablado las noticias, lo hubieran llevado a un lugar a, pues, hacerle una, este, ¿cómo se llama? Autopsia. Disección, autopsia, lo que sea. Y dice, mi abuelito, no, hombre, ¿qué tiempo voy a andar de...? O sea, yo no tenía tiempo de esas cosas. O sea, a mí se me hizo como, pues, muy extraño, obviamente, pero dije, pues, es que no sería ilógico que seamos los únicos en... No sería lógico que seamos los únicos en el universo. Entonces, pues, quién sabe qué le habrá pasado ese extraterrestre, lo encontraron. Como unos tres días antes habíamos visto la nave, pues yo supuse, bueno, pues la nave lo andaba buscando. Entonces, como que yo hice mis conclusiones y ya yo seguí mi camino y mi vida y nada más. Y yo... ¡Guau! Puedes así, tal cual. O sea, y mi abuelito, ¿no creas que es una persona que... que... O sea, no se la vive viendo a Maussan y creen esas cosas, ni nada. Él simplemente es un ingeniero con una vida como muy cuadrada y, pues, eso le pasó a él. Te voy a decir una cosa. De entrada no tendría por qué contarte una mentira. O sea, un abuelo contando una cosa así que le pasó, este... Porque sería hasta la mentira de... Y entonces lo vimos y lo llevamos y le hice la... No, pues la verdad lo dejé ahí y tenía que trabajar. O sea, suena muy lógico. Y la verdad es que sí. Sí se ha escuchado de mucha gente que ha escuchado, que ha encontrado a un extraterrestre, ¿no? Y, de hecho, inclusive dicen ahí hasta en varios de los casos que vamos a ir comentando en los siguientes episodios cuando hablemos de esto, pues vamos a hablar de disecciones que sí se han hecho. Hay una disección famosísima que se hizo a un extraterrestre. Este... Creo que fue lo de Roswell. No estoy seguro. Pero ha habido muchas cosas que se han... O sea, más bien varias historias. Entonces, no me sorprendería, la verdad. Lo sorprendente es que no hayan hecho nada, ¿no? O que hayan dicho, bueno, ya... Pero también era otra época. Fue hace muchísimo tiempo, me imagino. Porque ni siquiera para tener un teléfono con una cámara para tomarle una foto, ¿no? No, no existían en esa época los celulares, obviamente. O sea, nada más está el testimonio de las personas que lo vieron ahí en ese momento y se acabó. O sea, como que... Yo no sé de alguien que haya tomado una foto. Pero sí, sí. Sí se me hizo muy impresionante. Y es que sí, o sea... Yo sí siento y creo y... Porque hay también muchísimos datos que nos han venido a visitar. Incluso no hace mucho, este... La CIA hizo una especie como de... Disclosure, se dice en inglés, acerca de ciertos documentos de UFO. Y en Estados Unidos, en la página del FBI, también sacaron unos documentos donde explican todo este... El fenómeno de los... Pues ahora sí que los platillos de los voladores no identificados. Y son muchos, ¿no? Hay un montón de investigación que uno puede encontrar también en internet de mucha gente que antes pertenecían a la NASA o pertenecían a la milicia americana y que firman un documento en donde no pueden decir nada durante 20 años, pero en cuanto ya pasaron esos 20 años, ellos ya pueden hablar de lo que les pasó. Y hay un montón de gente con testimonios de esto. Sí, de hecho fue, como dices tú, fue noticia mundial esto, porque ya que el FBI y todo abran estos expedientes, pues es fuertísimo. Mira, de hecho, por ejemplo, hay un conjunto de documentos que se llama el Project Blue Book y es un proyecto Libro Azul e incluye registros retirados y desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y actualmente está bajo la custodia de los archivos nacionales. Está relacionado a la investigación de OVNIs de la Fuerza Aérea de 1947 al 69. O sea, en realidad, especialmente Estados Unidos está abriendo muchos archivos, muchos, muchos archivos de cosas que ya dicen son completamente reales, sí sucedieron, aquí están, ¿no? O sea, inclusive ya hay unos en Internet que también se abrieron hace poquito, aparte de los que tú estás mencionando, que también dicen, no, pues sí, ya la CIA los está avalando y dicen, pues aquí están y ya los pueden subir en Internet y los puede checar todo el mundo de lo que sí permitimos que vea el mundo hasta este momento, ¿no? Pero, pues, ¿quién sabe cuántas cosas? No, imagínate, o sea, por supuesto debe haber miles de cosas que no sabemos. Hace poco yo estaba en Tepoztlán y Tepoztlán aquí en Morelos es un lugar con muchísima energía y es uno de los lugares, si no es el que más, de avistamientos OVNIs en México. O sea, y tiene una montaña de Tepoztlán donde además arriba hay una pirámide, ¿no? Arriba del Tepoztlán hay una pirámide, una pirámide que es ¿por qué le hicieron allá arriba? ¿Por qué tal? Y dicen, son puntos de energía. No estoy seguro, no estoy siempre seguro, pero sé que hay varias pirámides en el mundo, ¿no? Desde Perú, desde Machu Picchu, Egipto, tal, que hacen figuras específicas de cómo la gente prehispánica o las culturas de esas épocas sabían, no sabían de la otra cultura que estaba a miles de kilómetros de distancia o cruzando inclusive el mar y hacían triángulos perfectos y figuras perfectas donde pusieron las pirámides. En este caso, la del Tepoztlán está en esa parte que dicen que tiene una carga de energía impresionante. No dicen. Yo he estado ahí muchas veces y es impresionante la energía y el Tepoztlán tiene muchas partes como cuadradas. Tiene una parte que le dicen el cubo inclusive, que es una parte que es un cubo dentro del Tepoztlán y nos dicen que ahí ha habido varios avistamientos de platillos que han bajado. Pero lo que me dices de tu abuelo, que él lo vio con sus ojos, que luego te explicó lo del ETS y que luego vio a la persona, yo la verdad, yo la verdad no lo dudo. O sea, no lo dudo y más viniendo de una persona que es tan seria como lo que me estás diciendo. Sí, 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 sí. Sí, te digo, mi abuelo es muy estructurado, muy, muy, o sea, como que no, pues no sé, como que no tiene ninguna otra historia como extraordinaria más que esa, ¿sabes? Entonces es como, wow, qué impresionante que eso haya pasado. Bueno, fíjate que hay una, hay una, este, hablando ahorita que hablabas como de nuestra cultura, este, la cultura de los sumerios es un tema muy, muy interesante porque ellos hablan muchísimo de unos seres que les decían los Anunnaki, que eran unos seres que supuestamente ellos viajaban en un planeta, o sea, que su nave espacial no era necesariamente una nave espacial, sino que hay un planeta que ahora mucha gente le denomina el planeta X, que es un planeta que supuestamente pertenece a nuestro sistema solar, pero que viaja y que pasa por el sistema solar cada, no recuerdo ahorita, voy a decir mal el dato, pero pon tú cada diez mil y pico años o cinco mil y pico años, este, y que ese planeta es un planeta muy grande y que se supone que cuando pasa cerca de nuestro sistema solar empieza a ocasionar cambios climáticos en cada uno de los planetas de nuestro sistema solar y que a cierto momento se logra ver a partir de un tiempo en el cielo, pero que muchos cambios geológicos han ocurrido porque es un planeta que mueve toda la gravedad de todos los planetas alrededor. Entonces, los sumerios decían que los Anunnakis son los que realmente llegaron a este planeta e iniciaron nuestra vida. O sea, que ellos eran grandes científicos y que encontraron, nos encontraron, digamos, como a los primates aquí y entonces ellos, este, diseñaron con su ADN y el ADN de los primates una especie, una raza. Y supuestamente, hay algunos, este, gente que se dedica a estudiar esto que tienen la teoría de que que ellos nos enseñaron a minar oro porque en el planeta de ellos era necesario el oro para establecer su atmósfera. Algo ellos habían hecho con su atmósfera que ahora requerían oro para poder restaurarla. y entonces, este, por eso es que supuestamente la raza humana se dedica a, desde el principio, de todos los metales que hay, el oro es el más valioso y todas las economías del mundo se basan en el oro, este, y, o sea, como, que supuestamente lo traemos porque supuestamente nos lo inculcaron, nos lo metieron en la, en la manera en la que nos empezaron a educar y que ellos son los que nos enseñaron a hacer las pirámides y que ellos son los que nos enseñaron un montón de cosas donde estaban y los astros y todas estas cosas. Entonces, es muy interesante porque los sumerios también eran grandes astrónomos y tienen, son de las primeras civilizaciones que tienen perfectamente bien orientado el sol, este, con respecto a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, todos los planetas a las exactas distancias en las que hoy por hoy están, este, que es interesante pensar porque Cristóbal Colón, ¿no?, en aquella época no se creía que la Tierra era redonda. Claro. Sin embargo, los sumerios lo saben desde hace muchísimos, muchísimos miles de años. Entonces, el chiste es que, este, lo interesante de estos, este, ¿cómo les dicen? En inglés se dice rolls, que son unos, como si fueran unos, este, escritos, pero en piedra, están hechos en piedra. Este, explican ellos y vienen los dibujos de cómo está el sistema solar, la diferencia entre ese sistema solar y el nuestro es que nos falta ese otro planeta. Ok. Que es este planeta que viaja cada miles y miles de años y se, y se atraviesa con el, con nuestro sistema solar, pero que es parte de nuestro sistema solar y que, y que incluso brilla, se ve rojo y hay gente que dice que en la Biblia lo mencionan en la parte del apocalipsis como el, la estrella que se llama Ajenjo. Este, que porque cuando esa estrella se empieza a acercar empiezan a pasar un montón de cosas en nuestro planeta, pero es súper interesante porque ellos hablan de estos seres que se llaman los famosos Anunnaki. Guau, qué interesante todo lo que sabes. Oye, qué padre que sepas todo eso. Yo la verdad no tenía ni la menor idea, pero pues todo, o sea, como que suena muy lógico, tiene como cosas muy interesantes, hay como muchas coincidencias que explicarían muy bien muchas cosas, ¿no? O sea, está muy interesante. Fíjense, hay muchos, hay muchísimos avistamientos, ahorita les voy a platicar de algunos, les vamos a platicar de algunos. Yo ahorita les quiero platicar de, yo respeto mucho a Jaime Maussan, la verdad es que Jaime Maussan todos sabemos que es una persona, pues un investigador que lleva mucho tiempo trabajando, por lo menos en nuestro país, con el objeto, con los ovnis y con todos los, pues sí, avistamientos. Yo creo que hay muchas cosas que dice que son, que son reales y que la vida le va a hacer justicia cuando, porque de repente la gente dice, ah, no es cierto, ah, es cierto, hay quien le cree y hay quien lo tira loco y yo creo que cuando realmente haya un contacto extraterrestre vamos a darnos cuenta de quizá todo lo que estaba diciendo que era real. Entonces, en algún momento en otro rollo, en el programa de otro rollo, hubo un asunto de un, de un brazalete, de un brazalete ovni que trajo un chico, una persona que se llama Jonathan Reed y fue todo un rollo en México, bueno, en México y en toda América Latina y en España, en todo, a partir de que trajeron el brazalete. Ahora te voy a contar, ahorita les voy a contar aquí qué fue lo que pasó y qué fue lo que yo viví y qué fue lo que yo vi para que lo vayan, para que lo puedan platicar. Pero quería decirles de varios avistamientos que son los más famosos de la historia. Miren, uno es el de Roswell que es posiblemente el más famoso de todos, Martita. Este, fíjense, este incidente ocurrió en el desierto de Nuevo México en 1947, o sea, en julio del 47, se hace muchísimo, supuestamente un objeto volador no identificado se estrelló en un rancho cerca de Roswell y bueno, es probablemente como les digo de los más conocidos. La leyenda dice que se trataba de una nave espacial tripulada, o sea, que sí venía manejada por alguien, o sea, no era como los drones de ahora, sino que sí venía manejada por alguien, o bueno, piloteada por alguien y desde finales de los 70's el incidente de Roswell ha sido como objeto de muchísima controversia y fuente de todo tipo de, ya sabes, de teorías, de conspiración, de todo este rollo, entonces todo ese tipo, ese fue uno de los más famosos que en su momento vamos a tratar de hablar con un experto y ver qué cosas realmente son reales y qué cosas se han comprobado y qué cosas no y qué cosas se han comprobado que son mito y cuáles sí siguen sin tener explicación o ya hay una prueba, ¿me explicó? Sí, fíjate que ese evento que pasó en Roswell es muy interesante porque al principio se tomaron muchísimas fotografías de los materiales que cayeron, dicen que sí, que se encontraron tres cuerpos y no recuerdo si son dos o uno que todavía estaba vivo y supuestamente a partir de ahí también es que se generó la famosa Área 51 o por lo menos es lo que dicen porque empezaron a querer hacer ¿cómo se dice esta tecnología? pero a la inversa o sea, a tratar de agarrar el objeto no identificado y poder sacar tecnología de ahí para poder entender y hay mucha gente que le adjudica a este evento la existencia de la fibra óptica por ejemplo y los chips que son pues hoy por hoy en todos nuestros aparatos hay un montón de chips dicen que tuvimos una revolución tecnológica demasiado rápida y demasiado fuerte en muy corto tiempo hacia ese lado porque supuestamente revirtieron esta energía esta tecnología de esa nave que encontraron en Roswell pero bueno después de como una semana de que eso ocurrió luego luego empezaron a tapar cualquier evidencia y empezaron a decir que lo que había que lo que se había caído era un globo de estos globos que se usan para medir el clima entonces pues son estas especies como de teorías o misterios que pues realmente no lo sabemos pero es interesante que traten de taparlo ¿no? cuánto esfuerzo utilizan por tratar de tapar una cosa así y el por qué oye ¿por qué sabes tú tanto de ovnis Marta? porque fíjate que es un tema que a mí me gusta mucho pues como te digo que yo crecí y escuché esa historia que contó mi abuelito me acuerdo que a mí me dio muchísima curiosidad y se me hizo algo muy interesante pero sobre todo porque sí de verdad creo que es muy tonto pensar que somos los únicos claro por supuesto oigan todos los muchólogos y muchólogas si tienen una historia y lo están viendo en YouTube es donde la pueden poner evidentemente en Spotify y en iTunes podcast no pero aquí sí la gente que lo esté viendo en YouTube pongan qué han visto pongan qué situación yo nunca he visto nada en específico pero sí estoy muy sorprendido con todas las historias y les voy a contar un poquito lo que pasó con el famoso brazalete Jonathan Reed por favor quiero rápidamente decir Jordi escríbanos si tienen historias que quieran compartir escríbanos a contacto de todo mucho arroba gmail punto com eso nos va a encantar escoger de las mejores historias y poderlas compartir con todos y cuéntanos de lo del brazalete y Jordi a mí me da mucha curiosidad pues fíjense que nosotros en otro rollo invitábamos mucho a Jaime Maussan y era un tema muy interesante y ver los videos y comentarlos y todo porque además como digo hay videos que son internacionales y que los grabaron en diferentes lugares diferentes personas entonces salían y como que ya quedó también muy claro o sea se ve muy bien o sea ya es muy fácil saber cuando un video es fake que es hecho nada más a propósito entonces de repente pues como llevamos muchos programas con este Jaime Maussan usted digo que yo lo respeto mucho y un día me llama Jaime a mi teléfono y me dice Jordi tengo algo irreal tienes que conocer a esta persona y yo qué me dice una persona me acaba de contactar es el doctor Jonathan Reed no era doctor creo que no me decía el señor Jonathan Reed de tal parte de Estados Unidos la verdad no me acuerdo cuál me dice el asunto es que este señor este encontró vio creo que un avistamiento ah que hubo un choque ya me acordé que hubo un choque y este hubo un choque vio al ovni y tal llegó y dentro de todo se cayó este como brazalete no recuerdo para serles sinceros si decía que era que estaba en la mano de un extraterrestre y que ya luego no perdieron o algo la verdad eso no lo recuerdo solo sé que era un brazalete y que tenía la tecnología pues que todo el mundo queríamos y que esto lo habían podido recuperar y que no lo tenía la NASA no lo tenía nadie sino que él lo tenía entonces bueno se armó un mega relajo y me dijo pero Jordi esto es o sea me decía esto es historia mundial o sea el momento en que saquemos esto nosotros en la tele va a ser una locura o sea esto va a llamar la atención de todo el mundo va a voltear total que entonces me dice yo le hablo a Adal para decirle oye amigo me están diciendo esto me dicen no es cierto como crees y tal y me dice qué te dice y tú también me lo estás contando tranquilamente yo así de ¿qué? no, no muy cañón te digo no me acuerdo si creo creo es que tendría que volver a meter la historia si ahorita se meten ustedes a verlo en YouTube todo el mundo va a encontrar la historia rápidamente porque fue un suceso en México en América Latina en España en cualquier lugar donde veían otro rollo fue una locura pero creo yo que él llegó y creo que vio al extraterrestre ya tirado y que se lo quitaron y luego este cuate reaccionó no tengo idea pero el asunto es sabían claro que era un brazalete y fue con lo único que se pudieron quedar de todo el avistamiento de todo lo que había pasado entonces él se lo quedó contacta a Maussan porque no se lo quería entregar a la NASA porque le daba miedo que la NASA le fuera a hacer algo y que lo fueran a extorsionar o que le fueran a quitar o que no sé entonces total que ya dicen todo el rollo de este nos dice y nos dice y que le digo y que me dice y que le digo ya dime ya dime no vamos a decir no vamos a decir o sea hubieses visto el brazalete no y entonces total que nos dice como brillaba ya declaré nos dice ya no puedo decir nos dice bueno nos comenta el señor como el señor de la cuarta dimensión no me llevo a la cuarta dimensión nos comenta el señor les voy a decir nada no nos dice este ay wey no puedo yo sé que te dijo el señor este nos comenta que nos comenta vengan por favor quiero presentarles al doctor Jonathan Reed creo que si decía doctor quiero presentarles al señor Jonathan Reed quiero que lo conozcan tú y Adal y quiero que se sienten con él y si él lo considera pertinente que les enseñe el brazalete a mí ya me lo enseñó estoy muy impactado y me gustaría que ustedes lo conozcan antes de cualquier cosa y si ustedes deciden sacarlo en otro rollo pues hagámoslo pero esto va a ser algo muy serio porque va a ser parte de la historia entonces díganme ustedes me han apoyado siempre y yo prefiero hacerlo con ustedes que con un noticiero porque porque ustedes son los que han confiado en mí total que ahí vamos Adal y yo y creo que Lalo Suárez también no me acuerdo vamos a un al hotel creo que se llama Sheraton el que está enfrente del ángel de la independencia ahí estaba creo que era el Sheraton enfrente del ángel de la independencia aquí sobre reforma y vamos tal entramos ya nos recibe Jaime Maussan abajo en el lobby subimos bueno Maussan si de por sí tiene los ojos saltones los tenía tres veces más o sea estaba impactado no dejaba de hablar como un niño estaba emocionadísimo llegamos nos presenta en una habitación al doctor Reed que solamente hablaba en inglés nos explicó todo cómo fue te digo que yo luego soy de mala memoria entonces no me acuerdo qué pasó con extraterrestre pero el asunto es tengo tenemos en la mano un aparato que funciona este entonces yo le decía y bueno y qué cualquiera se lo puede poner o algo así entonces ahí nos dice no no cualquiera pero como yo tuve contacto con estas personas o no me acuerdo qué yo me lo puedo poner y empieza prende no sé o sea no sé qué hacer con él pero prende ok no friegues total que después de que nos platica después de que nos platica todo este rollo decimos bueno pues ok vamos este me dice y ya nos dice le pregunta mauzán ¿estarías dispuesto a enseñárselos? entonces nos dice sí sí estaría dispuesto ok pues vamos vamos a otro piso y en el otro piso tenía una habitación gigante donde solamente tenían el famoso brazalete y afuera había cuatro personas de seguridad que había puesto este cuate y porque además todo era no pueden hablar por teléfono ah porque ya me acordé mauzán cuando me habló por teléfono me dijo te tengo que decir pero no te lo puedo decir por teléfono o sea era una locura llegamos cuatro personas de seguridad tal nos dejan pasar tal y adentro de una caja así como súper especial como contra golpes como un rack muy especial agarran abren y vemos Adal y yo el brazalete no creas que se veía un brazalete súper tecnológico así con seis mil botoncitos no 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 se veía un brazalete bastante básico muy como muy como Apple hizo sus cosas al mismo tiempo cuando nos sorprendimos todo con como que Apple hacía todo así sin que se viera nada sí así como muy plain muy como se puede decir muy básico muy minimalista pero te estoy hablando muchos años antes de que por ejemplo que Mac de que siguiera el iPhone o que existiera Tesla este tipo de diseños o sea así se veía no blanco no no blanco ¿qué color era? este como como platinado como como acero como acero inoxidable pregunta Jordi ¿y era un brazalete chiquito como para una muñeca chiquita o un brazalete grande? no largo largo como de unos 15 centímetros como el tamaño de una coca pues como de una coca o sea pero entonces como que se podía meter la mano dentro de ese como un tubo o sea a ti te llegaría de la de la muñeca como el codo wow o sea grande sí largo largo y no era así como que simplemente un metal así no 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 si se veía que tenía algo muy especial se veía distinto se veía distinto y este y no recuerdo muy bien digo seguramente si lo googlean lo van a encontrar ahorita y lo van a poder ver este porque salió en otro rollo fue todo un rollo ahora sí que fue todo un rollo impresionante ahora sí que fue todo un rollo sí ajá y entonces lo este pues ahora que agarró ya platicamos y bueno nos dábamos una comida más con él para convencerlo de que lo llevara al programa porque no lo quería llevar y Maussar lo convenció y nosotros lo convencíamos bueno todo un rollo hasta que finalmente dice ok voy en una semana a su programa bueno hicimos un asunto estábamos nosotros a me acuerdo que una vez hasta cenamos Lalo este Adal y yo que éramos los tres productores del programa y decíamos y brindamos dijimos estamos a punto de ser parte de la historia mundial o sea que gran suerte tuvimos que nos dieron aquí el que nos hayan buscado nosotros y fue por la amistad con Maussar y Maussar estaba igual y lloraba con nosotros Maussar lloró yo me acuerdo que había Maussar llorar que no lo podía creer oye yo tengo una pregunta perdóname este y el brazalete lo tocaste no no nos dejaron tocarlo no nos dejaron él lo sacó de la caja pero no nos dejó tocarlo nunca una caja de ahí como no no traía una máquina traía una caja padrísima una caja como un rack especial muy muy especial con vidrio abajo y arriba tenía como metal como una caja de super seguridad o sea super super seguridad padrísima padrísima esa si se veía como de película gringa así wow y este y estaba esto como en un como en una espuma así como que le mandó a hacer algo para que bachara perfecto y no se moviera total que bueno ya llega el famoso día y nos dice ok si voy a ir a otro rollo pero si voy a otro rollo necesito que me pongan dos personas de seguridad dos patrullas este que no se vea que llame la atención o sea no patrullas dos escoltas pero que no llamen la atención o sea que no se vea que traigo algo especial pero que si me estén cuidando total que gestionamos todo para llevarlo todo el rollo tal nos enseñó un video ya me acordé que él tenía un video de lo que grabó de donde fue el avistamiento y todo este ese día vimos una parte del video nos dijo que no nos quería enseñar más luego convencimos que nos enseñara más y llegó el momento donde finalmente lo hicimos el martes lo comentamos y lo dijimos y literal la gente que vivió esa época se paralizó México o sea todo el mundo decía no juegues ¿tú te acuerdas? se paralizó México todo el mundo decía queremos ver el brazalete fue todo un rollo y total que llegó con toda la historia después se tardó años en sacar el brazalete luego como que dudó otra vez en sacarlo lo volvimos a convencer ahí sacó al final el brazalete al aire lo enseñó la gente se impactó por eso digo que debe estar en YouTube la verdad hace mucho que no lo veo capaz que ustedes dicen ay no era tan largo pero es que pues hace 15 años que no lo veo y cuando le digo yo ah ya me acordé yo le había dicho necesitamos que te lo pongas o sea pero yo se lo había dicho desde antes en el hotel le dije si tú no te pones el brazalete pues esto todo podría ser fake todo podría ser mentira entonces me dijo no sí yo creo que sí me lo voy a poner me lo voy a poner ahí para que lo vean pero no se lo quiso poner antes y ya cuando estábamos ahí entonces Ada le dice ponte el brazalete todo México lo estaba viendo era una locura porque creo no estoy seguro pero creo que lo anunciamos una semana no no fue el mismo programa y este y al otro día se pone el brazalete pero le decimos que se ponga el brazalete y no se lo quiere poner y me dijo no no me lo va a poner entonces yo dije a mucha gente le sorprendió y yo para mí dije no chingues esto es una mentira ¿tú por qué querías que se lo pusiera George? no pues para que ver que funcionara pues es que yo te puedo inventar esa historia perfecto y contratar a dos guaruras y llevar a tal y hacerle famoso yo dije este cuate quiere vender conferencias este cuate quiere vender conferencias y quiere armar un rollo y nos está vendiendo el rollo lo siento lo siento mucho por parte de Maussan o sea que nos esté metiendo en esta bronca y entonces resulta que ya la mera hora después hablamos con Maussan y creo que dijo lo voy a enseñar la próxima semana la próxima semana me lo pongo todo México habló todo México hablaba de eso todo el mundo esperaba todo el mundo esperaba que se pusiera el de este la próxima semana o algo así yo empecé a dudar yo soy muy escéptico entonces empecé a dudar y dije sabes que este güey no se está queriendo ver la cara este cuate está queriendo utilizar el programa y como a la semana y media empecé a hablar con Maussan me dijo Maussan ya lo convencí ya tal se lo va a poner si no tal se lo va a poner otra vez primero en frente de ustedes y luego ya en el programa todo un rollo hasta que de repente un día le habla a Maussan ya estamos a punto y me dijo Maussan este cuate se fue este cuate me engañó y me dijo yo creo que no es real yo creo que armó toda la historia y este cuate creo que se fue me dejó plantado se fue con todo y me dijo perdóname Jordi nos engañó pero lo engañó a él también y esto creo que es algo que jamás dijimos la verdad no me acuerdo bien pero nosotros tuvimos que decir la verdad en el programa dijimos este cuate no se volvió a presentar este cuate tal la gente se quedó picadísima pero Maussan si me habló y me dijo nos dijo me siento muy apedado con ustedes y estoy muy enojado este cuate me engañó o sea él se la compró igualita que nosotros que fuerte porque también es que es cierto que hay mucho y sobre todo por ejemplo ahorita con la tecnología de hoy se pueden hacer muchos videos falsos en YouTube de supuestos avistamientos que realmente no son avistamientos fíjate que hace poco te estoy hablando de hace un mes Jordi yo ahorita estoy viviendo entre Nueva York y Los Ángeles entonces estaba en Nueva York y enfrente de Nueva York está New Jersey está el río Hudson y al otro lado se ve New Jersey salió en las noticias en todos lados porque la gente empezó a subir un montón de videos grabados con su celular de un avistamiento de una nave que se paró y se estacionó ahí como que te gusta en el aire no que se estacionó pero se estacionó en el aire como unos 20 minutos y por un montón de ángulos de diferentes lugares diferentes personas con sus celulares se pusieron a tomar el video y yo sinceramente obviamente siendo actriz no son actores son personas que decían no en español sería no manches que es eso y se orillan pero un montón eso fue un montón de gente hace un mes y de hecho la gente lo puede buscar super extraño porque hay videos que le hacen el zoom con el celular de más cerquita y videos de un poco más lejos y luego como a los 3 días el gobierno dijo que había sido una este como se llama esos de de Goodyear que luego están flotando zeppelins los zeppelins pero la verdad no se ve como un zeppelin para nada entonces este pero bueno sacaron esa teoría de que había sido un zeppelin pero muy extraño porque yo por ejemplo viviendo aquí en Los Ángeles incluso estando en Nueva York yo he visto esos zeppelins uno ve un zeppelin y no te orillas en la carretera decir que es eso un zeppelin esto fue muy extraño y este y pues seguramente la gente va a encontrarlo en internet van a encontrar los videos este pero desafortunadamente también así como hay ese tipo de avistamientos que después pueden ser encubiertos por el gobierno por el otro lado está toda la gente que hace videos falsos entonces hay una confusión muy grande también por el tema de los de los UFOs te quiero contar una historia la historia de mi amigo a verlo híjole es buenísima realmente es buenísima él este es de Monterrey se llama José Luis y hace en esa época hacía motocross entonces se iba con sus amigos a las montañas Beto Monterrey está rodeado de las montañas claro este se iba a las montañas y se iba con la moto y entonces él me contó a él él no era de estos temas hasta que le pasó esta historia y se volvió durísimo de estos temas justo por ese encuentro que tú estaban él y sus amigos este en la moto haciendo motocross y se les ocurrió irse un poco más lejos y dijeron oye le dijo uno de los amigos eran tres y con los amigos oye hay unas cuevas acá padrísimas a las cuales podemos ir esto fue de día pleno día ¿por qué no vamos a las cuevas? está súper padre bueno ¿pero qué hacemos? dejemos las motos aquí y caminemos para llegar a las cuevas yo no sé porque yo no tengo moto pero hay algo que tú le puedes quitar a la moto que de cierta manera no te la pueden robar no sé pero el chiste es que ellos le quitaron eso en mi cabeza yo pensé que era un tubo o algo así sí pues el cable de la mojía y ya no sé que le quitaron pero el chiste es que le quitan eso y se echan a andar y van a las cuevas y ya estuvieron ahí en las cuevas muy padre no sé qué y vienen de regreso y les empezó a pasar que ellos iban caminando y de repente empezaron a escuchar que cerca entre los arbustos y el matorral se escuchaba chica 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 y entonces ellos caminaban otro poquito y otra vez chica 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 y entonces claro mi amigo dijo un coyote un no o sea como que dices pues algún animal perdedor nos está siguiendo este y fue así de ya güey no te muevas güey qué es eso que se va a llevar y eso es como habla de ella no lo escuchaste tú sí yo también lo escuché sí camina otro poquito y otra vez chica 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 y entonces dijeron oye y qué pasa que nos está siguiendo alguien que nos quiere asaltar porque también esa es la otra ¿no? que a lo mejor nos quieren robar nuestras motos no las tenían pero las habían dejado en algún lugar entonces dijeron no pero es que no se oye tan o sea no se oye no se oye algo chiquito pero no se oye algo muy grande como de un humano pues o sea de una altura de una persona bueno pues no sé a lo mejor ahorita se va caminaron otro cacho y se seguía escuchando y se pararon y uno de ellos dijo a ver ya pues pues voy a enfrentar a ver lo que sea que sea y entonces este no pero no vaya solo ¿no? porque todo este tiempo creían o que era un coyote o que era una persona y cuando deciden como que cruzar hacia el lado donde estaban los arbustos que ellos estaban escuchando que cada vez que ellos caminaban se movían este caminaron y vieron literalmente esto es lo que ellos cuentan un extraterrestre chaparrito con los ojos este enormes o sea como el que vio mi abuelito hace cuenta pero vivo se asustaron tanto que entonces uno de ellos le aventó al extraterrestre del susto la bujía o no sé que le quitaron a la moto esa cosa que le quitaron a la moto se la aventó al extraterrestre y el extraterrestre dice mi amigo que se iluminó de la mitad del cuerpo para arriba como los como se dicen estos pues sí como las este como se llaman esos insectos que se iluminan en la noche como una luciérnaga pero hace cuenta este físicamente el cuerpo imagínate que yo de pronto me prendiera y que emitió un sonido como agudísimo horrendísimo porque ellos gritaron la costa esta se prende completamente se prende la mitad para arriba emite este sonido ellos emiten ese sonido y se echa a correr la cosa esa y ellos así de no y voltean y el otro amigo se hizo pipí me contó Marta mi otro amigo se paralizó y se hizo pipí o sea del susto se hizo pipí no juegues acabamos de ver un exceso acabamos de ver así córrele güey córre güey vámonos a las o sea porque imagínate dijeron que tal que nos todas las historias que hay de que los pueden capturar de que no de que te pueden llevar a su nave o que pueden experimentar contigo o lo que sea se echaron a correr diciendo no vámonos pero veámonos allá en este momento corrieron 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 agarraron las motos y ahí se fueron llegaron a casa del amigo y fue así de ¿qué fue lo que vimos? no podemos creer lo que vimos o sea no sabían qué hacer con lo que vieron pues chaparrito igual o sea como chiquito este con los ojotes así y todo total que se quedaron tramados de eso y empezaron a meterse a internet como a buscar videos y cosas a ver a quién más había tenido alguna experiencia así y a la semana dicen ellos y me lo contó él que este que dijeron vámonos otra vez vámonos hacia las cuevas a ver si encontramos algo pero ya como que ya se sentían más preparados como no pues hacer contacto pero no le dijeron a nadie ni nada o sea no a los medios a nadie no le dijeron a los medios no le dijeron nada porque además es lejos allá en la en el campo pues o sea ni siquiera se tardaron en llegar con los ratos el norte ya está adentro la de encierra sí exacto y entonces dicen que volvieron a ir para ver si veían algo pero ya con la intención y andaban ahí en la moto y de repente este dejaron las motos se echaron a andar y de repente subieron como una una colina y dice el otro amigo agáchate wey agáchate se agachan y voltean este y dice que había hace cuenta dice Marta como si fuera de estas películas de los extraterrestres había como un tinglado con unas especies como de tiendas blancas y personas con trajes así como que especiales y unos americanos que habían llegado y que estaban instalándose ahí en Monterrey justo en la misma área en donde nosotros vimos el extraterrestre hace cuenta como si fuera IT como la película de IT de que llegan y de repente llegan nosotros a investigar haz de cuenta sí digo a mí se me pareció como una historia un poco pues fantasiosa ¿no? o sea como de verdad ¿será que le pasó esto a estos ¿qué les pasó a estos chicos? y de ahí este dije yo bueno ¿qué hicieron? dicen no nada nos fuimos porque dijimos no vaya a ser que pues no sé ¿no? o sea como que da miedito y ya volvieron a regresar como tres semanas después ya se habían ido las personas que habían estado ahí y que después como unos seis meses después andaban ahí en las motos y conocieron a un americano que allá andaba y que y que y que le empezaron a platicar con él y dijeron y el americano dijo ¿a qué están haciendo ustedes aquí? y dijo no pues nosotros venimos estamos veniendo constantemente porque nos pasó esto tuvimos un encuentro no sé qué y entonces el americano dijo por favor no se lo cuenten a nadie yo soy un investigador que estoy aquí de parte del gobierno de Estados Unidos y este y eso es una operación secreta en la que estamos no pueden contarle a nadie esto y no voy en un tiempo y mucho menos a Marta de Gareda que algún día lo va a contar en un podcast y ya pues simplemente ellos dijeron no sé o sea justo la persona que se encontró y él dijo pues yo estoy aquí justamente por esa por esa investigación y ya ellos decidieron no volver a regresar pero hay gente me imagino que esté escuchando este podcast que viven en Monterrey que a lo mejor nos pueden compartir en contacto de todo mucho arroba gmail.com si les han pasado cosas allá porque dicen que hay muchos avistamientos en Monterrey que interesante tú tienes unas historias interesantes yo la verdad es que no les cuento más porque no tengo historias de alguien en específico ni a mí nunca me ha pasado nada de ovnis pero qué buena historia me estás contando porque además está buenísimo sí me suena muy lógico que a una extraterrestre pudieras aventarle algo y tuviera como un campo de fuerza o su mismo cuerpo este repela o repele algo que le estás aventando que le pueda hacer daño este y lo del sonido y el sonido que fue muy fuerte y que les dolió les dolió la cabeza a ellos o sea instantemente pero haz de cuenta que en el mismo instante que emitió el sonido les pegó un dolor de cabeza así espantoso que a ellos como que los pues los paralizó no físicamente sino de miedo y el extraterrestre se echó a correr wow qué fuerte ¿no? y es una persona a mí gracias a Dios a mí no me ha pasado nada sí, sí, sí pues lo conozco pero a mí a mí no gracias a Dios igual que a ti Jordi a mí de esas cosas no me han pasado personalmente yo tuve un amigo que dije este güey debe ser de otro mundo un extraterrestre está rarísimo chupa como loco y se levanta sin cruda cosas que no son de este mundo sí, no, no, no oye, no ya hablando en serio está muy interesante está muy interesante lo que estás diciendo y lo que pasó desde lo de tu abuelo que la de tu abuelo es así porque tu abuelo como por qué te contaría una mentira me explico y una cosa así sí, no sí, no, una cosa así pero sí me hace mucho sentido que, o sea nunca había escuchado esto de que un extraterrestre prendiera su cuerpo y repeliera algo sí, pues repeliera algo y me suena muy muy lógico o sea me suena realmente muy lógico entonces este me no sé me encanta me encanta este tema me encanta que lo vayamos abriendo yo le recomiendo mucho a la gente que nos está escuchando que por favor bueno, les pido que me ponga que nos pongan nosotros siempre tanto Marta como yo nos metemos a ver todos los comentarios y si se dan cuenta ahí vamos comentándoles y a veces les vamos contestando algunos no podemos contestar todos pero sí casi leemos todos o prácticamente todos entonces pónganos qué les ha pasado a ustedes porque hasta después lo podemos utilizar para el siguiente capítulo de esto donde ya vamos a tener expertos también y este y pónganlo y yo les recomiendo por ejemplo hay unas películas que son fantásticas a mí me fascina la de encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg ¿no la has visto Marta? sí, buenísima 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 ¿sabes qué? otra es buena también una película que se llama Contacto ah, claro pero también es así fabulosa oye, quiero contar también de una cosa que que ocurrió mira, Contacto perdón que te interrumpa Contacto salió está en Amazon Prime en Amazon Prime ah, buenísima bueno, véanla de verdad está buenísima y la más famosa también Independence Day ¿no? con Will Smith que también es una película muy, muy famosa y además es hasta divertida este yo amo a ti y ti es de mis favoritas y ti es increíble 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 les iba a contar de una de una este una especie como de leyenda o historia que ocurrió ajá en diciembre de 1980 hay una base que está este en la Gran Bretaña que se llama Woodbridge Royal Air Force este bueno total que en un diciembre unas personas de la milicia vieron unas luces extrañas en un bosque que se llama Rendlesham este que está justamente en las orillas de esta de esta base militar ¿no? total que como 40 personas y residentes vieron esta esta luz y creyeron en aquel momento que se había chocado una un avión o algo había ocurrido en ese en ese lugar ¿no? y bueno lo que pasó es que después este habían dos militares uno que se llama de apellida Penningstone y otro que se llama Burris y que ellos vieron andando por el bosque en una noche hace cuenta unos días después una nave triangular este como no muy grande ¿no? lo que cuentan es que como de nueve por seis pies o sea ni siquiera es algo enorme es algo chiquito este y que se acercaron al objeto que estaba porque estaba estacionada en el piso ¿ok? entonces se acercan al objeto este y lo logran tocar ¿ok? tocan el objeto lo estuvieron así como que pues más o menos unos cuarenta y cinco minutos más o menos y cuando lo tocaron la nave uno de ellos empezó a recibir como unos códigos en su cabeza empezó a ver en su cabeza un código binario este es un militar que no se dedica para nada a la programación ni ese tipo de cosas simplemente no se dedica a eso pero él en su cabeza empezó a ver este código binario que se le transmitía como si fuera por telepatía ¿no? y entonces pasaron los días ah bueno y después lo que ocurrió es que la nave esta se prendió solita como que se iluminó y se empezó a subir hacia los árboles y de repente se desapareció pero de una manera muy muy rápida este entonces después pasaron los días y este hombre Boris lo que empezó a hacer fue hacer unas este en una libreta empezó a hacer como los sketches de la nave que él había visto y de repente en sueños en la noche este le empezaron a regresar estos códigos a su cabeza entonces él tenía su libreta al lado de su buró en la cama y se despertó y empezó a notarlos y eran puros ceros y unos ceros y unos ceros y unos ceros y así los empezó a escribir cero uno cero así tratan un montón un montón un montón pero que le llegaba la información de una forma muy muy grande y este y dicen que llevaron estos estos este él llevó estas hojas a personas que le ayudaran a decodificar que se trataban esos ceros y unos que él había hecho y lo llevó con los con ciertos este científicos y personas importantes porque fue un evento que ocurrió como lo dije antes 40 personas vieron al principio las luces y lo que había pasado y creyeron que había chocado algo y a ellos los mandaron exclusivamente en la noche para para explorar que a ver si encontraban algo en el bosque este bueno el chiste es que hacen la decodificación de estos ceros y unos y encontraron que los ceros y uno hacían sentido y que tenían un lenguaje porque en el código la gente que son programadores saben que el código es un lenguaje y entonces el lenguaje decía cuando lo tradujeron decía te lo digo si que emoción ton 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 decía este exploration of humanity exploración de la humanidad y unas coordenadas hacia el norte y unas coordenadas hacia el oeste que son 52 09 42 una cosa cuenta así y otras hacia el oeste este y decía al final decía continuous for planetary advance o sea continuación para el avance el avance planetario y esa es wow no sé que es el 52 que es el 52 09 más que un código específico de de paralelos y meridios de un código fuera su celular así llámame al 52 09 42 y mande eso este no si está el electroterrestre dijo aquí llámeme por favor me llevan oye es que no entra no entra pero es que no pusiste el más 52 oye no hablando en serio que impactante es que si hay unos avistamientos impresionantes qué impactante todo esto y lo impresionante es que siguen y siguen habiendo avistamientos y que mucha gente corrobora porque una cosa es que por ejemplo ahorita que decías el de Nueva York que me dijiste que te tocó bueno que te tocó ahorita que estabas allá pues nunca sabes si alguien puso efectivamente como un dron gigante el asunto es cuando ves que algo se sostiene y de repente se mueve de una manera que no hay ninguna ninguna aeronave que se pueda mover así aún cuando hay tecnología que pum se para pum corre va de volada luego se sostiene flota y de repente pum se va así como dijiste ahorita hasta arriba y se pierde ahí dices güey esta tecnología no existe en nuestro planeta no la tenemos aunque también hay una teoría digo quizás es una teoría personal mía que también puede ser que hemos avanzado tanto en tecnología la tecnología militar sobre todo de países como Estados Unidos que incluso ellos mismos han creado sus propias naves y nosotros creemos que son los extraterrestres y a lo mejor somos nosotros mismos o sea también podría ser eso pero quién sabe quién sabe bueno pues vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí vamos a tener por supuesto varias partes de este tema gracias a toda la gente que nos escucha compartan por favor el podcast nos encanta que cada vez sea más gente la que nos escucha queremos ser muchísimos muchólogos ya sea en Spotify en donde nos escuchen en iTunes o lo ven en YouTube compártanlo por favor se los vamos a agradecer muchísimo eso es lo único que les pedimos muchísimo compártanos si les gustó el programa denle like este y compártanselo a dos o tres amigos que les caigan bien este y muchos saludos también queremos mandar saludos a Christopher Heredia Jorge Estrada Rosa Sánchez José Carlos Espaya Paola Fuentes este ¿quién más Jordi? a o Enrique Arroyo Juan Luis Ramírez a Moniquita Ramos a Arely Labastilla te mandamos besos a Londra Ramos a todos y ya saben que síganos en las redes porque ahí subimos todo lo que estamos haciendo que vamos a hacer una convivencia padrísima y si ustedes quieren ser parte de las nuevas convivencias síganos en las redes de todo guión bajo un mucho de todo guión bajo un mucho estamos en todas las redes y si ya nos quiere contactar cualquier empresa o lo que sea bueno pues ya lo saben en contacto de todo un mucho arroba gmail.com contacto de todo un mucho arroba gmail.com ¿no Martita? sí y seguramente hay un montón de muchólogos y muchólogas que han tenido ellos algún familiar o ellos mismos alguna experiencia extraterrestre estaría súper interesante que nos lo manden y nosotros este con Armando recopilamos las que estén más interesantes y entonces las leemos en el siguiente programa eso a mí me emociona muchísimo qué padre muchísimo oye pues muchas gracias gracias como siempre nos escuchamos en el siguiente episodio ¿no? sí nos escuchamos en el siguiente episodio ok qué felicidad si es que no me raptan si es que no me raptan los extraterrestres Jordi o a mí por andar de por andar de no a mí ni se me han aparecido yo ya en la noche veo aquí una cosa que echa luz y dices ay güey oye hablando de películas hay una película buenísima de eso que se llama El cuarto contacto uff a ti no te gustan las películas de miedo pero deberían de verla está muy buena y está basada en hechos reales pero los contactos sí o sea que ah bueno besa ah los contactos de la gente ah de las mujeres ay Jordi y si son en un cuarto pues mejor o sea que a mí que me contacten en el cuarto contáctame en el cuarto mi reina gracias a todos nos escuchamos la siguiente semana los queremos muchísimo nos vemos los queremos mucho gracias gracias bye bye gracias